Saludos para todos, aquí vamos una vez más, lo estábamos esperando el partido, Zanguito, Doctor Inmortal, ¿cómo les va? Pero la producción muy nerviosa, ¿no? Nos gustamos tranquilos, Zanguito. Me parece mañana por la matina, ahí está el gato que se tomó foto con Jorjito Campos, de pajarilla, o sea, ¿no? Y parece que una boda iba a ir, iban a ir a cantar unos 15 años, y no con Jorge Campos. ¿Qué hacías con el gato y con todo el gremio arbitral? ¿No ves que están todos quemados? ¿Quemados de qué? Hemos hecho gran trabajo en administraje. La gente está muy caliente con el arbitraje. No nos critiquen el arbitraje. Ahora, yo los voy a defender. Bueno. Muchas gracias, mi Cristian. Existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Arranca el encuentro Esperamos que veamos espectáculo Y emociona Raudales Oiga doctor, ¿quién cree que será el hombre clave del partido? Este es el tipo de jugador Que puede correr hasta 50 metros Con tal de recuperar el balón Y no solo eso, sino que además Sabrá cómo hacer buen uso de él Lo que impresiona aún más Es que es capaz de hacerlo durante todo el partido Incluso hasta más tiempo Sí, me inclino por estar de acuerdo ¡Y de la bola! Un pase fuerte hacia adelante Se necesitaba una mejor pelota Pero al menos parecía bonita la jugada Sin duda, era una buena idea Una buena concepción Pero no le funciona No, pelota se juega hacia adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Quiere jugarla por el espacio libre Quiere jugarla por el espacio libre Verterame Estefan Medina Ningún bando ha tomado realmente la iniciativa hasta el momento Estefan Medina Pase largo hacia el frente Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Luego recupera la pelota en esta zona de la cacha Monterrey Tienen todavía que disparar a puerta La maneja en largo La maneja en largo Y ahora pasa del ataque Rogelio Funes Mori Jugaron un poco retrasados Ortiz La patea hacia adelante Qué buen sector el izquierdo Vienen avanzando Qué bien la paró Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro La tira del medio La arrebató muy bien Rogelio Funes Mori Va luchando codo a codo con su marcador Rogelio Funes Mori Y va para adelante Se emplea a fondo en el costado Salvio Va al flanco del adversario Milagroso aumenta Le llega directo al balón Acá viene el cabezazo Gol Fútbol en tus manos Tercel Y la pelota va sobre las redes Es fantástico Es delicioso La técnica individual Y por primera ocasión Y por primera ocasión Logran también poner mano a mano Dentro del área Cosa que no había logrado No alcanza a meterse como Tercer central Le gana el frente Me parece que no tiene ninguna responsabilidad Intenta componerle la plana Insisto Le gana la posición Es una joya Y les hicieron el primer gol del partido Con semejante centro Es imposible fallar el gol Así es como se cabecea un balón Contemple convicción Y grandísima técnica Ventaja de 1 a 0 Sin duda son los reyes del partido Pero un gol Puede convertirlos en bufones Tiene un largo trazo hacia adelante Gallardo A donde la va a mandar Adelanta bien la pelota Intenta alejarla de la zona de peligro Este saque es peligroso para la defensa Impresionante la jugada Llega el pase cruzado Gallardo Ortiz Rogelio Funes Mori La recupera Tiene el chance clarísimo Ah no bueno Y ahora como explicamos este despeje Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Es cierto señor Martinoli Esta no ha sido una actuación muy convencente Pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor Van a querer tomar la iniciativa Van a confiar en ellos Esperemos que no hagan ninguna locura Nada más Amén El silbatazo El silbio El silbio Buena el silbio Tiene el silbio Gracias por ver el video. ¡Empieza el complemento! ¡Ah, caray! ¿Dónde está el señor García? ¡Ah, sigue del baño! Bueno, aquí está el juego. Monterrey no necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Ahora buscan meter el balón. ¡Hay falta! ¡Será tiro libre! El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente, por eso falta. Un despeje, digamos decente. ¡Ah, no bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! Ortiz. ¡Rogelio Funes Mori! ¡Ortiz! La juega hacia el extremo. ¡Gallardo! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Se tira de palomita! ¡Epale! ¡Despejó el balón, pero sigue el peligro! ¡Oh! ¡Cambio de juego! ¡Rogelio Funes Mori! ¡Este es un gran ejemplo de una excelente defensa! ¡Aquí no hay contacto suficiente, dice el árbitro! ¡Se tardó cuatro años en marcar esa falta! ¡Había dejado correr! ¡Aquí viene! ¡Va directo! ¡Aquí viene! 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 ¡Aquí viene Estamos hablando de una grandísima notación. Y ahora pasa del ataque. Estefan Medina. Pega fuerte hacia el frente. Qué inteligencia para hacer la jugada. Vamos por más. Impresionante. Están buscando penetrar. Atención que atacan por el sector de la izquierda. Acá viene el centro peligrosísimo. Hacia el extremo izquierdo. Qué gran juego de piernas. Ya ni se emocionen. Han levantado la bandera. Es fuera de lugar. Ortiz. Moreno. Ortiz. Ortiz. El balón va hacia adelante. Qué bien defendieron. Vio el peligro y la terminó sacando. Rogelio Funes Mori. Qué bien abre la defensa. Sale y es saque de puerta. Ese balón está largo. Atención que atacan por el sector de la izquierda. La clava el centro. Atención con esta por poco. Un despeje, digamos, decente. Ortiz. La ha golpeado en largo. La patea hacia adelante. Estefan Medina. La maneja en largo. Rogelio Funes Mori. Pega un pelotazo larguísimo. Toquecito que no llega. El equipo levanta muros por toda la cancha. Elegante barrida la sacó tranquila y con muchísima tingencia. Se esfumó el peligro porque concedieron saque de manos. Berterame. La arrebató muy bien. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Este partido se le está poniendo verdaderamente peliagudo. Esta puede ser su última oportunidad. Su única jugada. Necesitan aprovecharla sí o sí. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Rogelio Funes Mori. Monterrey. Necesita conseguirlo. Este sí que es su último chance. Con el silbato del árbitro casi en el pespueso. Qué habilidad. Este muchacho de dónde salió. Ojo que esta puede ser la última. ¡El disparo! Ese error por poco les cuesta muy caro. Estoy cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores. ¡Qué poco rigor en esta jugada! Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Un balón largo hacia el frente. Tiene un largo trazo hacia adelante. El árbitro observa su reloj. ¡Se acabó el partido! Defendieron bien excepto en una ocasión y les ha costado muy caro. Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones. Pesadillas, señor Martinoli, son las que van a tener estos pelafustanes ahora que se duerman con todas las que fallaron. ¡Increíble!